Se quería salir, tengo miedo, que me vayas a dejar, porque sin tus besos... ...puedes escucharlo sábado y domingo en La Mega de Nueva York, dentro del programa Salsa con Polito. Yo soy el único dominicano que tiene un segmento de espectáculo en el programa de Polito en La Mega. Sábado y domingo. Vamos a tomar la llamada, Gaby tiene otra llamada, cógela tú esa. Hello. Mi hermano Gaby. Mi hermano, ¿quién me habla? Danilo Santos de Cotuí. ¿Danilo de Cotuí? Tú lo conoces en mi llave. Yo lo conozco. ¿De quién? De mi llave, según lo que me gusta. ¿Hermano suyo? Yo lo conozco. Danilo, ¿cómo tú estás, hermano? Bien, mi hermano. Yo tengo un momento en que tú, Miciad. Ajá. ¿Dónde está Crippi? Yo no sé esa gente. Crippi, Querubanda y Giovanni Polanco. ¿Dónde está esa gente? Crippi está actualmente con un tema nuevo, recién grabado. Giovanni Polanco se metió a Evangelico. Ajá. Y la Querubanda tiene tanto trabajo en Santiago y en Nueva York que no necesita tocar en ninguna otra plaza. Ah, pues está bien. Acuérdate que yo soy la enciclopedia del espectáculo. No sé qué sí. No pasa nada que yo no lo sepa. Yo sé, pero tú eres un tipo que tiene un buen informado y tú eres un tipo bien. Gaby. Dime, mi hermano. ¿Qué edad tú tienes? ¿45 o 46? ¿Cuánto tú crees? Yo tengo 41 por ahí. Bueno, yo considero... No, en serio, Gaby. En serio. Yo considero que yo tengo la edad de lo que... como la gente me ve. Sí, aplauso para él. Salió de abajo una patana. Gaby. Dime, hermanito. Pero tú un techo limpo. No, no, gracias a Dios. Ahora te digo una cosa. Cuando la necesite me la hago. ¿Para él tú tienes el cuadrito? No, no tengo los cuadritos todavía. Te vas, vamos a ver. No, no lo tengo. ¡Eh! 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 ¡Llévatelo! Papá, pero tú te encuentras más fácil que Sabrina, la una amiga mía que ahora trabaja ahí en la feria. El que nada tú, el que nada tú. ¡La próxima llamada! Mirciade, buenos días. Hermano, ¿cómo te llamas? Manuel de Jaina, ¿eh? Manuel, yo me imagino que tú estás celebrando todavía. Bueno, acá amanecimos y hoy vamos a amanecer de nuevo. Dime dos, gente, que estén llorando hoy en Jaina. El vecino mío. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo hay, Aleván? Este va aquí. Sufriendo está. Bien. Oye, 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 hoy vamos a hacer papita frita con aguilita frita. Eh, llévatelo, está bien. No, no. Óyeme, al enemigo que escapa, Fuente de Plata. Sí, uy, acabando la salida, ahora la va a humillar. Ay, bien, bien. Mira, eh, un mensaje para los artistas nuevos. Pero he... A vivir del espectáculo. Bueno, yo entiendo que mi consejo, sinceramente, es hacer las cosas bien. Antes de eso, ¿tú tienes moral para, eh, para darle consejo a los artistas jóvenes? Considero que sí. Yo he estado 21 años fuera de mi país. Si tú crees que tiene moral para aconsejar a los jóvenes, aconsejalo. Si tú crees. Sí, claro que tengo. Dale. Hacer las cosas bien. O sea, yo siempre he creído algo que siempre me decía mi padre. Hay una sola forma de hacer las cosas. Bien, no bien o mal. Es bien. Hacer las cosas bien desde el principio. Es todo. Bien, gracias. Soy Mircea de Pichardo. A nombre de Finpre Can y JB Accounting Service presentamos que se sepa donde comience el día. Gracias, Gaby. Gracias. ¡Aplausos! ¡Avamos todos! ¡Aplausos! 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 ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala, la, la, la!